hola hola muy buenas tardes estimados amigos de práctica test un nuevo día acá en la plataforma nos volvemos a reencontrar para poder seguir revisando los días martes y miércoles el libro del nuevo conductor para los postulantes a las licencias profesionales entonces hoy día ya estamos revisando la página número 200 en adelante en donde ya podríamos ver las licencias de conducir el transporte de persona el transporte de carga y vamos a ir a ver el desglose por ella así que desde ya saludar a todos ustedes en especial a Isabel Rivera que se conecta con nosotros como siempre desde temprano y todos los demás que están conectados con código de usuario ya está un poquito atrasado así que vamos a ir inmediatamente a compartir la pantalla ya acá tengo el chat para que puedan hacer las preguntas correspondientes y vamos con lo que tenemos en vista miren comenzamos en la página 206 decíamos que la 200 adelante este es el capítulo 3 de las generalidades sobre los servicios de carga y pasajeros entonces acá nos va a hablar específicamente en general tal como dice ahí el escritor del libro nos va a hablar en general sobre los requisitos de los servicios de transporte de carga y transporte de pasajeros comenzamos con la licencia de conducir importante saber que todo lo que nosotros vemos en el libro nuevo conductor cuando trata de reglamentación está pegado a la ley de tránsito todo esto aparece aproximadamente en los artículos 5 al 29 de la ley 18.290 ahí aparecen los requisitos porque tenemos que tener esta licencia para conducir este tipo de vehículo entonces vamos vamos inmediatamente ahí leyendo y explicando los contenidos ya la licencia del conductor que es una licencia la licencia es un documento que otorga las autoridades para conducir uno o más vehículos que en ellos contemplen eso es lo que nos dice la ley no se puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado o tracción animal sin poseer una licencia de conductor la licencia debe se debe llevar consigo en todo momento y ser presentada cuando la autoridad competente la solicite aquí es muy importante explicar de inmediato un tema que siempre trae confusión algunos alumnos hay una pregunta en la municipalidad que dice con qué otro documento usted puede conducir cuando no posee su licencia pero ahí está haciendo una pregunta cuando no la lleva consigo pero si la posee cuando no la lleva en su mano pero si la posee entonces hay tres documentos que puede conducir usted si no posee su licencia y cuáles son uno cuando lamentablemente le han cursado una infracción de tránsito y le sacan un parte esa boleta que le hacen la boleta de citación a usted le autoriza a seguir conduciendo hasta la fecha determinante a menos que carabinero ministerio de transporte que que le ponga una nota a esa boleta que no habilita la conducción ya es otra cosa pero ese es un documento en el cual podría conducir en caso que no tenga su licencia en su mano pero si la posee se da cuenta usted posee licencia pero no la tiene porque le sacaron una infracción la otra autorización para conducir sin tener en sus manos la licencia de conducir es un permiso provisorio que otorga el juzgado el juzgado de policía local viendo quizás algún siniestro de tránsito algunos heridos ver quién tuvo la culpa quien no tuvo la culpa según la atenuante según todas las causales que hayan entonces el juzgado para determinar anteriormente un juicio que lo que hace ellos autorizan algunos conductores según lo que haya sucedido a seguir conduciendo con una fecha determinante desde esta fecha hasta esta fecha después le vuelven a otorgar otro certificado de autorización de licencia de conducir pero no le devuelven la licencia ya y lo otro lo último es una licencia de extranjería internacional a lo mejor no va a tener la licencia nacional chilena pero viene un extranjero y está conduciendo con su licencia que en chile mientras tiene la visa de turista y ningún problema está autorizado por el gobierno y por el ministerio de transporte ya que no se confunda eso sí que los conductores pueden conducir sin licencia no no podemos nosotros no haber aprobado la licencia de conducir y estar conduciendo no podemos ya existen las licencia de conducir las profesionales vienen siendo la clase a uno a dos a tres a cuatro y a cinco las no profesionales vienen siendo la B y la C y las especiales vienen siendo la D la E y la F fíjese bien A, B, C, D, E y F ¿cierto? ahí va correlativo vamos a ir a explicar las licencias clase A las licencias profesionales vamos a la plataforma para que vamos viendo inmediatamente lo que nos explica el libro nuevo conductor porque van enlazados la clase A1 nos autoriza para conducir taxis techo amarillo el taxi techo amarillo viene siendo el taxi básico ¿cierto? con la clase A1 entonces ojo si va a sacar una licencia de conducir después de haber obtenido dos años con la licencia B que ese es el conducto para sacar la licencia mejor que vaya directo a la clase A2 porque la clase A1 solamente le va a dejar capacitado y autorizado para un taxi básico techo amarillo ¿ya? en cambio mire la A2 lo deja capacitado para conducir indistintivamente taxis o sea sin distinción cualquier taxi turismo radiotaxi colectivo techo amarillo etcétera cualquier tipo de taxi después ambulancias o vehículo motorizado de transporte público o privado de personas con capacidad de 10 a 17 asientos acuérdese que hasta 9 asientos con la clase B después viene siendo con 10 a 17 asientos excluido el conductor o de hasta 32 asientos cuando se haya estado en posición de la licencia clase A2 a lo menos dos años y siempre que el largo del vehículo en este caso ya un minibus o un bus no exceda los 9 metros pero solamente si tienes dos años con la posición de la licencia clase A2 la clase A3 viene siendo para conducir taxis lógico indistintivamente taxi vehículo de transporte remunerado de escolares ahí es donde cambia ya transporte de escolares que no se puede conducir con A1 ni con A2 ambulancias o vehículo motorizado de transporte público y privado de personas sin límite de capacidad de asiento o sea no tiene limitación de capacidad de asiento con la clase A3 pero acá a lo mejor muchos me van a querer corregir cuando yo dije no se puede conducir con A1 ni con A2 el transporte escolar recuerde que estos tres tipos de licencia de transporte de personas son posterior al 8 de marzo de 1997 atención con eso si usted sacó su licencia antes del 8 de marzo de 1997 y tiene la A1 esa A1 significa como sinónimo que tiene estas tres que tiene A1, A2 y A3 la A1 antigua antes del 1997 8 de marzo no es la misma A1 que esta esta es la A1 posterior al 8 de marzo tienen diferente ley la primera se rige por la ley 18.290 la segunda se rige también por la ley 18.290 la posterior al 8 de marzo del 97 pero se modifica con la ley 19.495 por lo tanto esta A1 no es igual que la A1 antigua esta A2 no es igual que la A2 antigua la A2 antigua es para todo vehículo de transporte de carga y esta A2 nueva es para vehículo de transporte de pasajeros todo lo que hemos leído acá entonces no se confunda en eso cuando le hablen de licencia antigua antes del 8 de marzo del 97 que era la A1 y la A2 esas estaban específicamente determinante para A1 pasajeros y A2 carga así era antes nada más después ya se hizo una extensión de las clasificaciones para poder dirigirnos más directamente para atacar los problemas que podían haber y poder separar la licencia de acuerdo a los contenidos acá tenemos un dibujito A1 taxi techo amarillo A2 un vehículo que no supere los 17 asientos A3 un bus en este caso sin límite de capacidad de asiento o transporte escolar fácilmente podría haber tenido una fotografía del transporte escolar que también sirve para la clase A3 aquí estamos hablando A1 y A3 transporte de de pasajeros así no nos confundimos pasajeros vamos para el transporte de carga en el transporte de carga existe la A4 y la A5 que antiguamente antes del 1997 era la A2 mire que importante saber eso porque muchos dicen hoy día yo tengo las A2 antiguas y puedo conducir taxis no puedo conducir taxis con la A2 antigua aunque andan muchos conduciendo taxis colectivos con la A2 antigua pero no pueden si hay alguien que sabe la ley en este caso Carabinero de Chile o el Ministerio de Transporte lo fiscaliza con la A2 antigua lamentablemente le va a cursar una infracción porque no está conduciendo el vehículo que corresponde a esa licencia con la A2 nueva puede conducir taxi con la A2 antigua es para carga entonces la A4 y la A5 son las que reemplazan a la A2 antigua la A4 nos dice para conducir vehículos simples destinados al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3500 kilos la clase A4 A5 es posterior a la A4 dice para conducir todo tipo de vehículos igual que el de arriba pero aquí se agrega en simple se agrega articulado destinado al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a los 3500 kilos ahí tenemos las dos en este caso claro haga cuenta que es un camión de solamente un cuerpo y acá en la A5 ya viene siendo el choco más la articulación de la rampa en este caso si tiene movilidad el choco es porque ya viene siendo clase A5 este choco se puede conducir con A4 solo si se puede conducir solo con A4 ¿por qué? porque no tiene rampa viene siendo un puro cuerpo ya las no profesionales ya un poquito más fácil la clase B conduce vehículos motorizados de tres o más ruedas para el transporte particular de persona con capacidad hasta de nueve asientos excluido el conductor ojo no es hasta cuatro ni cinco es hasta nueve asientos de cuyo peso bruto vehicular 3500 kilos tales como automóviles motocoup camionetas furgones y furgonetas les dejé marcado acá los 3500 kilos se dan cuenta que no es todo al azar mire con la clase B usted puede conducir hasta 3500 kilos si supera los 3500 kilos tiene que irse al A A4 eso estamos hablando de acuerdo a lo que es perdón de acuerdo a lo que es carga de acuerdo a lo que es capacidad de asiento la B con capacidad de asiento hasta 9 asiento y con la clase A2 fíjese bien con la A2 de 9 a perdón de 10 a 17 ahí está no hay nada al azar todo va en continuo respaldo seguimos 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 estos vehículos lo pueden arrastrar arrastrar remolque los de la clase B cuyo peso no sea superior a la tara de la unidad motriz y siempre que el peso combinado no exceda los 3500 kilos o sea puede llevar un remolque si puede llevar un remolque pero no pasarse de los kilos de los 3500 y cuando lleve el remolque el remolque no puede pesar más que su vehículo tractor clase C para conducir vehículos motorizados de dos o tres ruedas con motor fijo o agregado como motocicletas motonetas bicimotos y otros similares no profesionales ahí tenemos un vehículo normal convencional y una sub clase C motonetas motocicletas trimoto especiales aquí viene la licencia especial la clase D es para conducir maquinarias automotrices como tractores sembradoras cosechadoras bulldozer palas mecánicas palas cargadoras aplanadoras grúas horquillas motoniveladora retroexcavadora traillas y otras similares a todo lo que es maquinaria pesada maquinaria automotriz clase D clase E que muchos hoy día creen que ni existe esta clase E para conducir vehículos a tracción animal como carretelas como coches con animales carrozas había unas victorias que le llamaban me parece viña del mar en su tiempo y otros similares clase F para conducir vehículos motorizados de las fuerzas armadas como carabineros de Chile policía de investigaciones de Chile y gendarmería de Chile y bomberos ya se dan cuenta que no cualquiera puede tener la clase F muchos quizás dirían oiga yo quiero tener la clase F pero no puede tenerla si no es partícipe de las fuerzas armadas en las mismas fuerzas armadas le envían con un certificado a dar un examen en este caso a CEMEP ya antiguamente era INIBIP Instituto Nacional de Investigaciones Viales y Psicotécnicas hoy día es CEMEP ahí en Carabineros de Chile en Pedro de Valdivia ya licencias especiales clase D maquinaria clase E hay una victoria tracción animal y clase F institucional fiscal que bueno que aparece un carro bomba porque el carro bomba se puede conducir con clase A4 pero hoy día de acuerdo a la legislación como toma el ministro del interior toma este tema todas las instituciones fiscales tienen que tener clase F para conducirla en especial los bomberos de Chile vamos a los requisitos de los postulantes para obtener una licencia de conductor cualquiera que sea la clase los postulantes deben reunir los siguientes requisitos acreditar idoneidad moral física y psíquica la idoneidad moral es calificada por el director de tránsito de la comuna correspondiente ya y en esta razón da un certificado antecedente emitido por el servicio de registro civil e identificación cuya fecha de emisión no puede ser superior a 30 días la idoneidad física como se acredita por medio de un certificado que es expedido por el médico del departamento de tránsito y transporte público de la municipalidad aquí siempre hay un médico ahí en caso de que el conductor tenga alguna deficiencia física que le impida conducir con normalidad y que se pueda superar con alguna adaptación en el vehículo puede sí obtener una licencia para conducir exclusivamente ese vehículo se ha fijado que hay algunos estacionamientos reservados como lo habla el artículo 164 de la ley de tránsito dice que existen estacionamientos que otorgan los municipios en este caso reservados para embarazadas minovarios etcétera entonces de acuerdo a esos estacionamientos cuando hay una persona que tiene alguna deficiencia en este caso que tiene que hacer tiene que dejar su carnet de autorización en ese lugar y puede estacionar en ese estacionamiento reservado debe acreditar conocimientos teóricos y prácticos toda persona que vaya a sacar una licencia no puede saltarse estos procesos cédula de identidad o extranjería vigente con letras o dígitos verificadores acreditar mediante una declaración jurada que no es consumidor de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas prohibidas la licencia de conductor se debe solicitar en la municipalidad correspondiente al lugar de residencia esto grábelo bien porque es una posible pregunta de examen donde debemos solicitar nuestra licencia de conducir aquí está la respuesta municipalidad correspondiente al lugar de residencia aprovechamos de saludar a Rocío Campos a Jaime a Juan Valerio a Isabel Rivera y todos los que están conectados ya sea los saludamos inmediatamente a cada uno de ellos con los que están con código de usuario y también saludamos a los que están diferidos por las plataformas y por las redes sociales como YouTube Facebook Instagram requisitos especiales por el tipo de licencia fíjense las licencias profesionales tienen que tener como mínimo 20 años de edad acreditar haber estado en posición de la licencia B durante dos años cualquiera podría decir oiga profe pero yo saqué la licencia B a los 17 años porque se puede si se puede entonces yo puedo sacar a los 19 la profesional no porque el primer requisito es tener 20 años de edad aprobar los cursos teóricos y prácticos que impartan las escuelas de conductores de acuerdo al decreto 251 que son profesionales debidamente reconocidas por el Estado acreditar en caso de la clase A3 haber estado en posición durante dos años de las licencias profesionales A1 A2 A4 o A5 ya puede tener cualquiera de estas licencias y puede postular a la clase de A3 acreditar en caso que quiera sacar la A3 haber estado en posición de la A1 nueva de la A2 nueva de la A4 nueva y de la A5 nueva y también por ahí más adelante autoriza la A1 y la A2 antigua para hacer una homologación y poder postular a la clase A3 ya recuerde que la clase A3 es sin límite capacidad de asiento y transporte escolar o sea puede conducir todos los transportes con la clase A3 que tengan que ver con los pasajeros la clase A3 es la mayor para los pasajeros ¿cierto? esta ley que autoriza esto por el señor Sebastián Piñera en el año 2012 me parece es la ley 20.513 si quiere anotarla para los conductores profesionales la 20.513 es la que autoriza a que los conductores que tengan cualquier licencia profesional puedan optar a la A3 después dice tratándose de la A5 y ambulancia con A3 sí la ambulancia es con la A2 Isabel entonces ya teniendo la A3 se supone que ya has tenido la A2 anteriormente es más que bueno que nos hace este comentario gracias Isabel muchas veces va a ir a la municipalidad a renovar su licencia y a lo mejor le pueden poner solamente la A3 y eso quiere decir que ha tenido en posición que puede conducir A2 A1 y B ya en eso no le caiga duda en eso porque esto va secuencial le pueden poner la A5 eso quiere decir que tiene la A4 y tiene la B porque va por el rango de pasajero y va por el rango de carga entonces si se trata de la clase A5 los postulantes deben acreditar haber estado en posición durante al menos dos años de la licencia A2 A3 y A4 que está postulando la A5 si no se tienen los dos años de antigüedad se debe aprobar un curso teórico y práctico especial como lo hace mucho hoy en día inclusive después de la pandemia comenzaron muchos cursos de esta índole que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología equivalente en una escuela por supuesto de conductores que haya sido autorizada para impartir este curso especial ¿ya? Aprobar en la municipalidad respectivo el examen teórico correspondiente a la clase de licencia profesional a la que se postula Punto número 3 ¿Cuál es la vigencia de la licencia del conductor? Mire qué buena pregunta tenemos que enfocarnos en dos tipos de preguntas con una la vigencia es indefinida así como lo dice ahí en el primer texto es indefinida pero muchos nosotros le llamamos vigencia hasta que nos vence la fecha que tenemos que ir a dar el control ¿se da cuenta? ya no está vigente ahí está vencida ¿cierto? no está vigente entonces ojo porque hay dos tipos de respuesta de vigencia de licencia ¿cierto? la vigencia de la licencia va a quedar indefinida o sea no hay ¿a qué se refiere con esto? que uno tiene una edad tope que puede decir pucha cumplió los 60 años ya no puede tener licencia no 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 por eso se hacen los exámenes médicos exámenes psicométricos exámenes físicos y todos los exámenes que tengan que ver con la durabilidad del conductor en la licencia y según las capacidades que vaya teniendo por supuesto que van a ir disminuyendo algunas capacidades pero también así las autoridades en las municipalidades también van disminuyendo la fecha de vigencia de la licencia o sea si el control le tocaba cada 6 años con la clase B ahora le va a tocar cada 4 a lo mejor cada 2 o seguramente cada 1 hasta que en algún momento le decís ya no puede conducir porque sus capacidades psicométricas no están vigentes hasta el momento para conducir ¿se entiende cierto? son dos tipos de vigencia de licencia una es cuando nos vence el control y otra es indefinida que tenemos que ir renovándola la licencia de conductor tiene una duración indefinida y mantiene la vigencia mientras el conductor reúna los requisitos y exigencias que establece la ley el titular de una licencia profesional debe acreditar cada 4 años aquí tiene un tema que también tiene que saber separarlo usted los profesionales son cada 4 años los clase B son cada 6 años a menos que tenga algún inconveniente o algún algún aviso o denegación del juzgado que diga el juzgado no cada 2 años solamente por alguna anomalía que haya tenido algún siniestro de tránsito o alguna rebeldía entonces a veces la cantidad de años como está todo esto en línea le baja para la vigencia del conductor pero el titular de la licencia debe acreditar cada 4 años de la profesional de la clase B cada 6 y de las profesionales antiguas que son antes de 1997 cada 2 y lamentablemente esas que son antiguas cada 2 tiene que hacer siempre control teórico tiene que hacer una prueba en cambio los profesionales nuevos ya no tienen que hacer una prueba tienen que ir a renovar solamente con el médico y el psicométrico ya seguimos el titular de una licencia profesional debe acreditar cada 4 años que cumple los requisitos de idoneidad moral física y psíquica y mediante la declaración jurada que no es consumidor de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas ahí tenemos una licencia debe conducir importante que hoy día cuando tenga la licencia de clase profesional aquí dice B entonces cuando sale B es porque está de acuerdo a la ley 18.290 cuando sale profesional clase A tiene que decir 19.495 o 19.710 en su momento que también tuvo unas modificaciones pero la 19.495 en la que se mantiene vigente revise bien su RUT revise bien la municipalidad todos los datos la fecha de control desde que dio el control y que sumando y restando le den los 4 años de vigencia para la fecha de control teniendo en cuenta la edad y el estado general del conductor se puede otorgar una licencia por un plazo menor del señalado anteriormente importante mire aquí viene la del 8 de marzo de 1992 dice los titulares de la licencia de las clases A1 pasajeros A2 carga obtenidas antes del 8 de marzo del 1997 además deben acreditar que mantienen los conocimientos teóricos tienen que hacer una prueba y ellos son cada dos años punto número 4 registros obligatorios independientemente de la obligación para todos los vehículos motorizados de tener que estar inscrito en el registro nacional de vehículos motorizados que mantiene el servicio del registro civil según el ministerio de transporte debe prestar o tipo de vehículo de carga existen los siguientes requisitos de los registros nacional de servicio de transporte pasajero especial de remolques y semirremolques nacional de servicio de transporte remunerado escolares registros obligatorios debe estar inscrito en estos registros si tiene que ver con el transporte pasajero si tiene que ver con los remolques o semirremolques o si tiene que ver con el transporte remunerado escolares tiene que estar inscrito en el Servicio Nacional esto lo ve en el Registro Civil y el Ministerio de Transporte da todas las indicaciones para esto vamos a ver cómo debemos proceder para los conductores que tengan que inscribir su vehículo de transporte de pasajeros Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros en este registro a cargo del MTT se deben inscribir de forma obligatoria todas las modalidades de servicio de transporte público remunerado de pasajeros así como los vehículos destinados a la prestación de servicio estos servicios se pueden prestar con buses, trolebuses, minibuses y automóviles de alquiler en la modalidad de taxi colectivo taxi básico o taxi turismo o sea, si usted tiene cualquiera de estos vehículos que los quiere trabajar tiene que inscribirlos en el Servicio de Transporte de Pasajeros en los citados vehículos debe portarse el correspondiente certificado de inscripción en el registro este registro, ¿qué es lo que distingue? ¿qué debe tener? si el servicio que está prestando usted es Urbano de Transporte Público de Pasajeros si es Rural de Transporte Público de Pasajeros o si es Interurbano de Transporte Público de Pasajeros eso es lo que deben decir los documentos la certificación de la inscripción tiene que decir si es Urbano Público de Pasajeros si es Rural Público o si es Interurbano Público ¿cierto? eso es lo que nos tiene que decir cuando son urbanos son los que prestan servicio al interior de las ciudades conglomerado de las ciudades cuyos contornos urbanos se han unido el radio que comprende una ciudad con otra según el caso y es determinado por estos efectos por la Secretaría Regional Ministerial de Transporte la Ceremi los rurales ojo con los rurales miren es muy parecido a los interurbanos miren los rurales sin superar miren sin superar la diferencia que acá dice son los que superan los rurales sin superar los 200 kilómetros de recorrido no kilómetros por hora es una locura sin superar los 200 kilómetros de recorrido exceden el radio urbano con excepción de los que unen las ciudades de Santiago con localidades costeras como la Quinta Región es una excepción ¿ya? pero sin superar los 200 kilómetros de recorrido que exceden el radio urbano se llaman rurales interurbano superan los 200 kilómetros de recorrido y los que sin exceder los 200 kilómetros de corrido unen localidades de Santiago con la Quinta Región eso se llaman interurbanos claro porque de aquí a la Quinta Región en Santiago tenemos aproximadamente como 100 kilómetros 120 kilómetros no más según las vueltas que uno se dé entonces con la Quinta Región de 100 a 150 no superan los 200 kilómetros de recorrido pero sí igual es interurbano porque une la ciudad de Santiago con otras localidades o ciudades costeras ya para que les quede bien claro cuando le pregunten por interurbano por rurales o por urbanos ya tiene que saber la diferencia se entiende que un vehículo no inscrito en el registro está impedido de prestar servicio de transporte público los piratas que le llaman ¿cierto? ¿cómo sancionan a los piratas? de 3 a 15 UTM también se entiende que un vehículo está impedido de prestar un servicio para el cual no esté inscrito o se utiliza vías no registradas los vehículos impedidos de prestar servicios que son sorprendidos por la autoridad fiscalizadora son retirados de la circularización y son puestos a la disposición del tribunal competente imagínense al tiro ahí estábamos viendo ¿cierto? todos estos vehículos transporte colectivo urbano de pasajero urbano o sea aparte aparte de de estar en esta clasificación de estos tres si dice urbano es porque está ahí arriba inscrito ¿ya? por el recorrido que hace pero acá está diciendo ¿qué servicio presta? un transporte colectivo los conductores de servicio de transporte colectivo urbano deben tener en cuenta la siguiente normativa si se acuerdan entre las partes de cumplir en turno la jornada ordinaria y semanal estos no pueden ser superiores a 8 horas de trabajo con un descanso mínimo de 10 horas entre un turno y otro en ningún caso el conductor debe manejar más de 4 horas estamos hablando de ciudad ojo porque después aparecen 5 horas y se confunden 4 horas urbano ojo 4 horas urbano servicio de transporte colectivo rural de pasajeros miren miren 5 horas rural no es lo mismo que urbano se dan cuenta dice los conductores de servicio de transporte colectivo rural de pasajeros deben tener en cuenta la siguiente normativa laboral muy parecida a la de arriba si se acuerdan entre las partes de cumplir los turnos de jornada ordinaria y semanal estos no pueden ser superiores a 8 horas de trabajo con un descanso mínimo de 10 horas entre turno y turno se pueden acordar jornadas ordinarias de trabajo como de 180 horas al mes pero estas deben ir distribuidas en menos de 20 días ¿para qué? para dejar el otro día libre los descansos los tiempos de descanso y a las esperas entre turnos sin realizar labor no se tomarán en cuenta a la jornada en ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continua rural urbano 4 horas en todos los casos anteriores y con el fin de determinar las horas de trabajo el empleador debe llevar un registro de asistencia del personal en un libro o en un reloj de control con las tarjetas de registro vamos a quedar hasta ahí vamos a hacer algunas preguntitas ahora pero se da cuenta que es bien interesante ir conociendo estas normativas porque son muy importantes para poder responder las preguntas en la CONACET como también para llevar un conocimiento diario o a futuro si es que alguien le pregunta algo ya tiene el conocimiento de esto así que vamos a ir inmediatamente a hacer algunas preguntitas lo más probable que a lo mejor nos aparezca una que una que no hayamos estudiado pero ahí vamos a ir viéndola que tiene que ver con el tema de reglamentación aplicada al transporte esta me parece que era ¿no? sí reglamentación aplicada al transporte veámosla a ver qué lo dice acá una pregunta mire un taxi ejecutivo puede hacer un viaje hacia el aeropuerto oh nos cansamos de ver eso pero veámoslo a ver no porque cumple un recorrido específico p sí porque cualquiera lo puede solicitar a través de cualquier medio de comunicación es ejecutivo no porque no puede salir del radio urbano a ver ¿qué nos dicen ustedes chiquillos? a ver ¿cuál será la correcta? puede hacer un viaje hacia el aeropuerto un taxi ejecutivo no porque cumplen un recorrido específico cumplirá un recorrido específico el taxi ejecutivo no porque el taxi colectivo es el que cumple un recorrido específico ¿cierto? la C dice no porque no puede salir del radio urbano ¿quién le dijo que no podía salir del radio urbano si es ejecutivo? vamos a ver la B Isabel Rivera nos dice la B lógico la clase B puede hacerlo porque se llama un medio de comunicación número 2 ¿cada cuánto tiempo debe verificarse los dispositivos de accionamiento de apertura de emergencia de las puertas? estamos hablando de un bus después de cada viaje antes de cada viaje o mensual antes de cada viaje nos dice por ahí en el chat internamente también antes de cada viaje deben de revisarse y verificarse los dispositivos de accionamiento de las puertas de emergencia sería ilógico después después no voy a ocupar el bus número 3 los conductores de servicio de locomoción colectiva interurbana de transporte de pasajeros deben tener en cuenta las siguientes normativas laborales ah y aquí está a ver a ver locomoción colectiva interurbana normativa laboral en ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continuas después de ese periodo de conducción de tener un descanso mínimo de 2 horas b no pueden trabajar más de 180 horas mensuales c todas las mencionadas d cada 24 horas deben tener un descanso mínimo de 8 horas ¿cuál será la correcta? serán todas o será una solamente a ver vamos a ver por el chat ya nos escriben que son todas la letra C internamente también nos dicen letra C vamos a revisar ¿qué pasa con Juan? a ver todas las mencionadas número 4 aquí uno se da cuenta que no son las mismas preguntas que la clase B cuando existan personas con discapacidad que pretendan subir al vehículo deben tener prioridad de acceso b solo pueden hacerlo en vehículos especiales que estén acondicionados c deben ser las últimas en subir para que puedan hacerlo con comodidad ¿cuál será la respuesta correcta chiquillo? vamos al a los internos nos dicen letra C otros se inclinan con la letra A van mucho por la letra A vamos a ver si tienen prioridad correcto tienen prioridad de acceso muy bien ¿qué pasó Isabel? una persona ciega desea subir al bus ¿cómo usted debe ayudarlo? ¿cómo lo debe ayudar? tomarlo y darle el asiento agarrarlo y ayudarlo a subir ¿o se les ofrece el brazo? bien Isabel Rocío en el chat también nos dice letra C se le ofrece el brazo no hay que no hay que tomarlo a ellos porque se pueden asustar ni agarrarlo se les ofrece el brazo muy bien número 6 ¿cuánto tiempo debe permanecer la libreta de asistencia en el domicilio de la empresa? A 12 meses como mínimo B un mes como mínimo C 6 meses como mínimo a ver a ver por aquí está difícil está ¿cuánto tiempo debe permanecer la libreta de asistencia en el domicilio de la empresa? por interno me dicen un mes 6 meses me dicen en el chat algunos a ver qué más 12 meses como mínimo se inclían por la C Isabel correcto 6 meses como mínimo número 7 indique si la afirmación es verdadera o falsa con respecto a los taxis los taxis básicos deben estar dotados de taxímetros en las ciudades que el ministerio de transporte determina ¿verdadero o falso? a ver para los que van a tomar una licencia profesional para pasajeros indique si la afirmación es verdadera o falsa el taxi debe estar dotado de taxímetros ¿cierto? en las ciudades que el ministerio de transporte determina ¿verdadero o falso? me dicen verdadero todos se inclinan por verdadero verdadero número 8 usted como conductor ¿qué debe hacer ante una situación de violencia verbal por parte de un pasajero? ¿debo solicitar que descienda del vehículo? imagínese usted conductor de un bus o minibus ¿debe presentar una denuncia carabinero o debe intentar controlar la situación mediante el diálogo manteniendo la calma? dice Isabel que ella dialogaría con alguien manteniendo la calma vamos a ver muy bien muy bien Isabel número 9 ¿cuál sería una conducta adecuada para atender a un cliente o pasajero que reclama? A no hacer caso de su reclamo no interrumpirle y escucharle no escucharle ¿cuál es la conducta adecuada que debemos tener frente a un pasajero que quiere reclamar? o sea él quiere reclamar y va a reclamar igual no interrumpirle lo escuchamos mejor número 10 negarse a transportar escolares constituye una infracción falso o verdadero o sea usted no le para a un escolar no lo transporta B correcto muy bien en el chat verdadero la locomoción colectiva de pasajeros tiene prohibido decreto 2.5.1 perdón decreto 2.12 llevar pasajeros en las pisaderas y no mantener cerradas las puertas del vehículo cuando se encuentra en movimiento B todas las mencionadas C admitir individuos que fumen o que no guarden compostura de vida o que ejercen la mendicidad tienen prohibido D proveerlo de combustible los vehículos con personas en su interior todas las mencionadas o sea todo eso tal como dicen ustedes en el chat está prohibido ¿cómo se define un servicio de transporte rural de pasajeros? hay equipo respóndanla a usted a ver respóndanla ¿cómo se define un servicio de transporte rural de pasajeros? lo acabamos de ver en la clase son aquellos cuyo recorrido excede el radio urbano de una ciudad sin superar en general los 200 kilómetros de longitud salvo el caso de la región metropolitana estamos hablando de rural aquellos que se realizan al interior de una región C aquellos cuyo recorrido excede de 200 kilómetros de aquellos que se realizan entre pueblos o ciudades de menos de 50.000 habitantes a ver a ver nos dice B Juan a ver internamente ahora Juan se cambia la A sin superar está hablando rural ¿cierto? mira aquí dice aquellos cuyo recorrido excede el radio urbano o sea fuera del radio urbano muy bien ¿cierto? entonces será la A correcto cuando excede el radio urbano porque salió a la zona rural y no debe superar los 200 kilómetros de longitud salvo en caso de la región metropolitana en la región metropolitana también hay zonas rurales número 13 vamos a llegar hasta la 15 nada más para no hacerlo tan gravoso el pase escolar que corresponde a un determinado año escolar puede ser utilizado hasta el 31 de marzo del año siguiente 15 de mayo del año siguiente 31 de mayo del año siguiente a ver a ver ¿qué me dicen ustedes? el pase escolar que corresponde a un determinado año ¿hasta cuándo se puede utilizar? ¿hasta el 31 de marzo del próximo año? ¿hasta el 15 de mayo del próximo año? ¿o hasta el 31 de mayo del próximo año? a ver vamos viendo a ver ay 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay variedad de opiniones acá me están llegando por interno variedad de opiniones 31 de marzo y 31 de mayo en esa están entre la A y la C pero más se inclinan por la A la mayoría se inclina por la A 31 de marzo y es 31 de mayo qué bueno qué bueno qué bueno que apretamos la letra A bueno todos ustedes letra A yo lo estoy viendo aquí letra A letra A letra A es el 31 de mayo chiquillo atención con eso porque aquí es fácil confundirse se utiliza hasta el 31 de mayo recuerde recuerde esto los alumnos entran a estudiar en marzo en un mes no alcanzan a tener su próximo su próximo pase escolar entonces tiene que ser marzo abril y mayo 31 de mayo así sáquenlo por lógica aquí está miren el pase escolar que corresponde a un determinado año escolar puede ser utilizado hasta el 31 de mayo del año siguiente 14 los perros de asistencia decreto 212 para personas con discapacidad tienen que estar convenientemente atados durante el transporte para no molestar a los pasajeros tienen que viajar apartados los pasajeros pueden viajar junto a sus dueños a ver vamos a ver quedan 2 tienen que estar convenientemente atados durante el transporte para no molestar a los pasajeros o pueden viajar junto a sus dueños Isabel nos dice letra C vamos a revisar Rocío no la ha visto vamos con la última ya Rocío a ver veamos por cuál vas vamos con la última en ningún caso el conductor debe conducir más de cuatro horas continuas en los servicios de transporte colectivo urbano de pasajeros aquí deberían estar bien verdadero o falso son cuatro horas en lo que es urbano o son cinco verdadero no dice Isabel o sea son cuatro horas en urbano y son cinco en rural será así cierto vamos Rocío vamos Rocío Campos verdadero ya vamos la última ya vamos la última a ver si Rocío se anima indique si la afirmación es verdadera o falsa si se circula libre no se debe adelantar a otro taxi que también circule libre para ponerse adelante verdadero o falso está diciendo acá si ambos taxis están libres podrán adelantarse uno con el otro aquí dice que no se debe vamos con la letra A porque están están buscando bien Juan muy bien alcanzó a entrar tu tu respuesta correcta ya estimados amigos vamos a dejar de presentar hasta acá para agradecer a cada uno de ustedes por la sintonía que han tenido hoy por la participación sobre todo esperando que se encuentren muy bien que les vaya bien en su examen que haya sido de provecho la clase de hoy donde estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional hoy día nos tocó revisar todos los temas de documentación referente a la conducción ya sea licencia de conducir documentos de inscripción en el servicio de transporte remunerado no remunerado público privado relacionados con el transporte escolar el transporte urbano no urbano rural etcétera así vamos ubicando los kilómetros de recorrido etcétera etcétera cuántas horas tenemos que conducir o estamos autorizados en cada una de ellas y son preguntas pero muy importantes que nos aparecen en la CONACET así que muchas gracias por su sintonía nos estamos reencontrando mañana para seguir con el mismo tema segunda parte del tema de hoy que tengan un muy buen descanso nos vemos mañana chao 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 chao